En sí, ahorita estamos arrancando con la creación de estadísticas generales de toda la estructura educativa del municipio. La de gestionar, primero detectar en número, por grado y grupo, desde el nivel de preescolar hasta secundarias. De ahí arrancamos con la situación de bachilleres, cebeta, o sea, lo que es el medio superior, el nivel medio superior, para posteriormente gestionar ante las autoridades correspondientes lo que le corresponde por ley al área educativa de este municipio. Es todo, especialmente el eje rector del presidente municipal, Juan Carlos Flores Espinoza, es precisamente el de apoyar toda la infraestructura educativa de las instituciones educativas. Tenemos ahorita, volviendo a lo que es la creación de bases de datos, lo de jóvenes universitarios. Jóvenes universitarios es una base para gestionar, gestionar apoyos para ellos. Es la primera ocasión que está haciendo la historia aquí en el municipio. Becas, empleo de medio tiempo, becas salarios. En sí, ahí encierra los dos conceptos. Becas, salario, refiere al empleo temporal o medio, pero especialmente hay un compromiso del compañero Juan Carlos para bajar los recursos suficientes para la donación o dotación de las computadoras personales, laptops. Gracias. 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 Gracias.